Tuvieron que sobrepasar muchos obstáculos, pero ahora están aquí, trabajando lado a lado en su propio negocio de mecánica. Acompáñenme a conocer a dos triunfadores latinos. Víctor y Tomás tienen muchas cosas en común. Son padres solteros que trabajaron duro para cumplir su sueño de abrir su propio negocio. ¿Cómo fue que abriste este negocio? Pues uno necesita trabajar por ellos mismos para sobrevivir y darle tiempo a la familia. Y tenía buenos amigos que tienen experiencia mecánica y los juntamos todos para abrir un negocio a ver cómo los va. Ambos sienten que los obstáculos que sobrepasaron fortalecieron sus carácteres. Tomás, hijo mayor de nueve, comenzó desde muy joven a trabajar para ayudar a mantener a su familia. Y uno de joven aprende a trabajar duro, mira a su papá, a su mamá trabajar duro y ponen tiempo a sus hijos. Al igual, Víctor decidió dejar su trabajo para abrir su propio negocio y dedicarle más tiempo a sus hijos. Eso es lo más importante porque dice uno, ok, tengo que hacer esto, como soy padre soltero, tengo mis hijos, entonces digo, ok, yo voy a llevarlos a la escuela, entro tarde, soy mi propio jefe, entonces es más cómodo para mí. Y le he echado muchas ganas para hacer esto que estoy haciendo. Y aunque tuvieron dificultades económicas al comienzo, no perdieron la esperanza y siguieron trabajando muy duro. Es bien bonito, nadie está gritando, nadie está diciendo cosas y uno que sea alegre, positivo, toda la gente alrededor va a estar positivo. Y como ven con el ejemplo de Tomás y Víctor, con mucho trabajo todo en esta vida se puede cumplir. Yo soy Cecilia González para Los Ángeles en Vivo, regresamos con ustedes al estudio.